Hola amigo de Cero Kilómetros, estamos aquí en el stand de Suzuki en este Motor Show 2017, en donde se ha podido presenciar el lanzamiento del All New Design, un modelo completamente renovado, que muestra mucho más estilo, elegancia, sofisticación y más rendidor, definitivamente. Estamos hablando de un vehículo que tiene 1.2 litros a nivel de motor, con 82 caballos de fuerza, 113 Nm a nivel de torque, con una relación de peso-potencia espectacular de 10.8 kg sobre caballo de fuerza y además también un radio de giro de 4.8 metros, lo cual lo hace un vehículo totalmente maniobrable. Como pueden ver a nivel del exterior, se han hecho muchos ajustes, es un modelo que muestra ahora una parrilla poligonal cromada, lo cual abona su mayor estilo de sofisticación. También con faros neblineros, faros con luces LED y luces diurnas. La parte lateral también cromada, adicionalmente también los espejos retrovisores del color de la carrocería con luces intermitentes integradas. Y a nivel del interior, estamos ofreciendo un auto con un panel de instrumentos completamente renovado, con un volante en forma de D, con una pantalla LED de 3 pulgadas en la parte del tablero que muestra autonomía de viaje, rendimiento de combustible, así como también controles de mando en el volante que permite generar mayor conectividad con el equipo multimedia que cuenta con el sistema Android. También importante recalcar que se está ofreciendo una transmisión de AGS, que es el Auto Year Shift, que permite combinar el rendimiento y la diversión de una caja mecánica con la comodidad de una caja automática. Estamos ofreciendo también una maletera con mayor capacidad, 62 litros más grande que la versión anterior, ¿sí? Y ofreciendo al mercado cinco versiones, desde la versión de entrada con un precio de $12,490 dólares hasta la versión más equipada de $14,490 dólares. Y una gama de colores que va para todos los gustos, desde personas que son mucho más sobrias, que les gusta un gris metálico, un negro, hasta personas que les gustan colores más llamativos, más vivos, más juveniles, como el azul perlado, el rojo o el beige, que son colores nuevos versus la versión anterior. Es un modelo mucho más aerodinámico, con una reducción en 8% en la resistencia al viento, ¿no? Lo cual lo hace un modelo bastante liviano. Y con una tecnología de hard-tech que está basada en plataformas livianas, que es a donde está apuntando Suzuki en todo el lanzamiento de sus nuevos modelos como experto en la elaboración de autos compactos. Por eso los quiero invitar a que vengan acá al Motor Show, que es el 1 de noviembre, al stand de Suzuki, para que puedan ver todos los modelos que estamos ofreciendo, nuestro portafolio. Hemos venido lanzando productos nuevos desde finales de 2015 con la New Itara, luego Lignis, el Baleno, que nos ha permitido potenciar nuestra posición en el segmento de hatchbacks. Una renovada S-Cross. Hace dos meses el All New Swift y ahora, señores, el All New Desire, ¿no? Que está a un precio sumamente accesible y que estoy segura que les va a encantar. Por lo tanto, vengan acá y a nuestras tiendas a nivel nacional, nuestras tiendas de Verco Center y nuestros concesionarios autorizados.